...que era susunido y formalizado cuando se les da un contenido significativo. El signo, aun cuando se independice en lenguajes formalizados, muerturas, unidades lingüísticas, siempre tiene como un fundamento un aspecto material y un uso particularizado en el reto de la naturaleza. En el momento final, la producción encontramos en el mismo esquema, que se llama 8. El sujeto productor crea un objeto, T sobre J, arrancado a la naturaleza, en una de sus formas específicas y ubicadas. Para realizar este proceso, necesariamente tiene que consumir la función de un índice que por medio de un código interpreta una forma posible de la naturaleza. Al llevar a cabo esta actividad propia de su constitución, el sujeto productor consume, interpreta y transforma de una materialidad, realizando lo propio de su especie. Entendemos entonces que el sujeto humano, cuando actúa de acuerdo a la propia constitución, realiza un modo de existencia que es individualizado, pero al mismo tiempo general como ejemplar y es de sí mismo. En ambos esquemas podemos apreciar que el sujeto de TFT se sitúa en ambas direcciones en un proceso indivisible y dialéctico. El mismo sujeto que produce con sus objetos es el mismo sujeto que transforma la materia, concretizándola desde un contexto específico en una forma positiva. La especie se realiza en el individuo y es mediante el individuo a generalidad de la especie de su objetivo. Universalidad y particularidad, libertad y necesidad, individualidad y socialidad son las esferas concomitantes que solo se alcanzan en el sujeto humano. Los dos esquemas anteriores nos dejan apreciar el fundamento material del proceso semiótico que Bolívar Echeverría descubre al compasionar las elaboraciones teóricas de Marx y las de la teoría lingüística. La reivindicación del carácter material del proceso semiótico nos permite salir al paso de aquellas posturas que buscan constituirse fuera del proceso material de vida, con todo lo que implica, y sustancializar o reducirlo a momentos posteriores, como el fenómeno cultural. Asimismo, nos orienta sobre el lugar que ocupa el sujeto en todo este proceso de constitución de la semiócesis para no caer en el subjetivismo lingüístico semiótico. Al proceso de la constitución de dos signos o de dos mensajes con significado, le está necesario el momento material y el momento subjetivo en recímbroca interdependencia que resulta ser importante ubicar el lugar específico en donde este proceso se vuelve contradictorio y polémico. Cosa muy distinta ocurre en el campo de la constitución de la semiócesis por ser la producción de signos desindicados en actividad propiamente humana, es en ella donde el enfrentamiento de las subjetividades logra hacerse más profunda. Cito a Bolívar. En efecto, dada la impotencia en la que está para comentar el ambiente autocrítico de su semiócesis, puesto que ello, la de evitar en su guerra a muerte con el otro, con la naturaleza, cada comunidad lo reprime en la medida de lo posible, pues se trata de un momento que le plantea su posibilidad de hacer otra. Al hacerlo, reprime también, consecuentemente, toda competencia real y efectiva, toda convivencia polémica con los otros reales, con las otras comunidades y sus identidades alternativas. Para explicarlo mejor, proponemos un último diagrama, diagrama 9. Cuando el sujeto comunicante, representado por C, utiliza una sustancia de contenido, SC, y una sustancia de expresión o forma, SE, lo hace por medio de un código dominante, KC, en su función citradora. La realización de un nuevo significante o mensaje se elabora, como ya se ha mencionado, desde el referente externo, RX, en el que el sujeto comunicante se apoya para interpretar y dar forma a las informaciones que él capta o aprende. La expresión, representada por él, que él produce destacando un aspecto de la realidad, bajo los intereses y deseos de su subjetividad, se convierte en una entidad que servirá para hacer contacto, CT, con el receptor de dicho mensaje o interpretación. El receptor o intérprete, haciendo uso del código dominante, en su función citradora, KD, interioriza el referente, el ADN, en forma ya elaborada como signo o mensaje. Ya hemos insistido lo suficiente en el hecho de que el sujeto interpretante puede o no aceptar la forma del mensaje que recibe. Este rechazo, para que sea una potencia real, y no un simple reclamo vacío de contenido, debe poder sustentarse en el descubrimiento de una nueva cualidad, un aspecto material que el mensaje original omite o oculta. Para ejemplificar esto, mejor, hago uso de un conocido pasaje de los cuadernos de París, en donde Marx ya entreguía esta problemática que se sitúa en el orden del lenguaje dominante. Para Marx, al enfrentarse los hombres en el proceso comunitativo como sujetos enajenados, dentro de un conjunto de relaciones sociales enajenadas, los individuos no pueden hacer otra cosa más que ver en el lenguaje una instancia de expresión meramente subjetiva o una entidad que subsiste por sí misma y a la cual los individuos deben adecuarse. Aunque se hace uso del instrumento del lenguaje, pareciera que éste tiene el defecto de no poder realizar lo que en su esencia debería poder hacer, comunicar tanto subjetiva como objetivamente el comportamiento humano y sus necesidades. Así pues, nuestro producto recíproco es el medio, la mediación, el instrumento, lo que ha reconocido que tiene la una sobre la otra. Nuestras necesidades recíprocas, tu demanda y el equivalente de tu posición son para mí términos de significación y valores idénticas y tu demanda adquiere una efectividad y por lo tanto un sentido cuando éste se encuentra en referencia a mí. Si tú eres simplemente un hombre y careces de este medio, tu demanda es para ti un requerimiento insatisfecho y para mí una conveniencia que no me incumbe. El único lenguaje comprensible que hablamos entre nosotros son nuestros objetos y su relación imbécil. Un lenguaje humano nos resultaría incomprensible e inefectivo. El primero lo usaría como petición, como ruego, sabía por tanto que se degrada y se quedaría reforzado, humillado. El otro lo escucharía teniéndolo por un atrevimiento y lo rechazaría como un desvarío. A tal punto estamos juntamente enajenados de la esencia humana que el lenguaje inmediato de esta esencia nos parece un atentado contra la humildad humana, mientras que el lenguaje enajenado de los valores crucificados se nos presenta como la realización adecuada de la humildad humana en su autoconfianza y autoreconocimiento. Yo digo que sí para que tengamos más tiempo de discusión porque digo, las dos intervenciones que he escuchado como que dan para estar aquí dos días, ¿no? Sí, bueno, dejamos ahí. Sí, perdón, es medio violento. Muchas gracias, Marcos. Y yo tengo una dilución, en un poquito de tiempo la de discusión ahí, todos se pueden expresar un poco más, obviamente. Entonces, no, 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 no. Ahora vamos No, ya Sí podemos Recortar un poco la calidad Aunque sí hay calidad aquí abajo Todos nos lavamos el traslado Sí, vamos a ver aquí abajo No hay mucho donde hay Bueno, pero vamos a necesitar Para ver tacos para todos Sí podemos acabar Recortar un poco el tiempo De revisar la comida No, no vamos a cargar Sobre la comida Entonces Entonces, siguen demasiado. No se ha estado en el pueblo. No, 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 no. Bueno, entonces, Daniel, en la carrera Múltipla, si quieres, aquí está, terminó ya, está en el paso de la acción, en la facultad de la carrera de sociología, ¿verdad? No, 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 porque así de sociología. Yo soy asesor, espero que deisabelo. Pero bueno, es que a gente no está en la carrera de sociología, de comunicación y científicos. Pero entonces, pero claro, dicen, esto es lo siguiente. Entonces, va a hablar, y hay en este grupo, los clases que ya van apoyando, que hay en la carrera Múltipla, también en el barco de la carrera Múltipla, apoyando mucho con las cuales el coloquio, entonces, Daniel va a hablar sobre investigación y hablar con lenguaje crítica, creo que se le dio. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, prometo ser una de las aves de la licencia que vamos a trabajar sobre el mismo artículo que es la forma natural de la reproducción social de Bolívar Echeverría. Entonces voy a intentar ser bastante breve para no ser repetitivo y bueno, algunas pequeñas como advertencias a modo para alertarlos y disculparlos simultáneamente. En primer lugar el trabajo que les presento se desprende de mi trabajo de tesis y mi trabajo de tesis era un trabajo profundamente innecesario porque ya tenía mi vida de las encubiertas y dije ¿por qué no hagamos tesis? Entonces es un trabajo muy personal. Es muy muy personal, estoy muy emocionalmente vertido sobre él, pero eso tiene indudablemente actuales limitaciones a la hora de entrar en la academia, así que disculpo. Bueno, esa primera por eso y bueno, por otro lado también quiero explicar que mi acercamiento a la teoría técnica también es bastante emocional en el sentido que mi padre fue una de las personas que estuvo preso en la ESMA en Buenos Aires en la dictadura militar y mi madre fue parte del movimiento sandinista de Nicaragua y ahora los dos son pequeños luneses frustrados. Me decían ¿por qué no vienen a hablar? Pero bueno, supongo que una parte del fracaso los venció y me preocupa entender por dónde va el asunto, a ver si yo también voy para ese fracaso o no. Y bueno, vamos a ver qué sale de esto. Sobre la tesis en donde está inserto este tipo de agua, tampoco es una tesis que se preocupa sobre dos elementos en el arte. ¿Y qué tipo de dotaciones puede hacer el arte a la sociología? Porque estoy un poco harto de la sociología positiva, la sociología positivista, entonces digo, bueno, para vencerla acudamos al arte que podría ser en ese sentido el némesis, ¿no? ¿Y qué elementos trato desde el arte? Los elementos de la ausencia y los elementos de la violencia, ¿sí? Entonces aquí pues Artaud sale como por generación espontánea con su propuesta de la proiedad, ¿no? Cuando te preocupas por lo ausente y lo violento en el arte, Artaud parece un manillo al dedo. Y vamos a ver, sobre Artaud, lo que vamos a trabajar son el gato y su doble, específicamente los manifiestos, los dos manifiestos de la verdad que tiene, y una sección que se llama Carta sobre el lenguaje. Una breve apartado que es igual que es para terminar el juicio de Dios, y puede ser algunas referencias a las hermanas, que no lo tengo bien leído, pero me parece bien, bien interesante, justamente en la parte de la crítica al egocentrismo. Ahora, ¿por qué vincular Artaud y Echeverría? Ayer hablábamos sobre la posibilidad de vincular a Sánchez Vázquez con otros autores, y bueno, Echeverría y Artaud jamás dialogaron. Sin embargo, a mí me hicieron niños todo el tiempo, ¿no? De repente se me prendía la alerta cuando leía a uno, y se me prendía la misma alerta cuando leía al otro. Y últimas aportencias sobre Artaud, tratar el lenguaje de Artaud es complicado porque la propuesta central es en realidad la pluralidad, no el lenguaje, entonces hay que hacer algunas extrapolaciones. Esas extrapolaciones, bueno, son muy personales, vamos a ver que tan de acuerdo está. En segundo lugar, Artaud está específicamente escrito en el teatro, lo cual puede ser una complicación. En tercer lugar, Artaud es muy visceral, y está reaccionando contra lo que él llama el teatro psicológico o el teatro psicologicista, ahorita vamos a intentar explicar un poco qué es. Y por último lugar, Artaud era un personaje sumamente fugaz. Hizo mucho teatro, pero creo que no dejó ninguna obra escrita de teatro, y si dejó algo escrito fueron solamente fragmentos, porque él estaba en contra de describir el teatro, estaba en contra del guión, estaba en contra de la diferencia entre director y escritor y autor. Entonces esto complica un poco, parece que se nos escurre, se nos escapa, vamos a ver qué podemos encontrar. El primer punto de partida que encuentro para compararlos en el terreno específico del lenguaje es el panorama de crisis que enfrentan ambos. ¿A qué me refiero con el panorama de crisis? En primer lugar, Artaud, este panorama del teatro psicologista, el teatro centrado en largos diálogos, en diálogos de emociones, él le tira mucho Shakespeare en ese sentido, y él cree que este teatro enajena al espectador del mismo teatro, porque si yo voy a escuchar emociones que si bien me va son las emociones de los personajes de la obra, no me puedo terminar de sentir identificado en ese sentido, entonces hay que buscar una categoría un poco más amplia, en donde yo sí sienta esta identificación, esta representación, y lo van a intentar. Y por otro lado, ¿cuál es la crisis que enfrenta el teatro en este sentido? Justamente en la forma natural de reproducción social, él habla del capitalismo como forma de reproducción y su capacidad de bloquearse como una segunda naturaleza, lo cual en un área se sobrepondría a la relación del ser humano junto a la primera naturaleza, enajenándolo así. Ayer hablábamos de que no toda enajenación es negativa, en este caso yo diría que es enajenación. Si es negativa, ¿por qué? Porque sea en el teatro psicológico el espectador pierde su capacidad de sujeto, que en el panorama de la segunda naturaleza, el posado pobrechonia, el sujeto también pierde su calidad de sujeto, porque no puede decidirlo. El segundo punto de encuentro que tienen estos dos autores, también lo llamo estado de crisis, pero de un modo distinto. Una cuestión es el estado de crisis al que te enfrentas, y el otro, las dos cuestiones que ambos proponen de algún modo un estado de volatilidad como modo de superar a este estado de crisis, porque dentro de la volatilidad tú puedes decidir. ¿A qué me refiero? Artaud compara el teatro de la cuarenta con el proceso de infección de la peste, y él dice que lo mejor de la peste es sobrevivirla. Pues claro, no, porque no sobrevivir estás muerta. Pero la cuestión curiosa es que cuando sobrevives la peste, como que reapareces como sujeto. Entonces hay que usar la crisis que te otorga la enfermedad para superar la misma enfermedad. Y Echeverría, ¿cómo maneja esto? Aquí tengo una pequeña cita que dice, el lenguaje es entonces la instancia en la que el autoproyectarse y el autorealizarse del sujeto social encuentran su instrumento más adecuado. Y yo agrego. Y entonces cada intervención de este autoproyectarse y autorealizarse dentro del lenguaje transforma el lenguaje. Entonces el lenguaje nunca es estátivo. El lenguaje todo el tiempo está transformándose. Y aquí compara el código del lenguaje que veíamos en la ponencia anterior con el campo de instrumentos que se usa para producción. El campo de instrumentos es al mismo tiempo un producto y un instrumento usado para producir algo más. Entonces cada que tú produces algo estás transformando tu instrumento y puedes cambiar tu forma o tu proceso de producción. Con el lenguaje pasa algo parecido. Entonces eso es a lo que me refiero con el estado de crisis o el estado de volatilidad en ambos autores. El siguiente punto yo lo llamo la materialidad creada como una posibilidad, no como una determinación. Bien, aquí Artaud trata específicamente el tema del gesto. Artaud cree que uno de los mejores modos para superar el psicologismo en el teatro es dejar por un momento al lado la palabra, no por completo, él dice en una cita, cuando descanse el cuerpo aparecerá la palabra. Pero hay que dejar por un momento al lado la palabra y llegar al gesto. Y la parte hermosa del gesto es su materialidad. Entonces que concreta de un modo específico el pasaje desde la idea al objeto. Yo tengo una idea, tengo un sentimiento y esto se transforma en un gesto y el gesto es por ser un objeto. Y esta materialidad me permite abordar las sensibilidades de los objetos que me rodean. Entonces la materialidad es una posibilidad. Ahora, Echeverría tiene justamente este concepto que es campo instrumental para referir también la materialidad como posibilidad, o sea, el entorno o también el código en donde yo me muevo para decir algo. Y aquí tengo una pequeña cita respecto a la forma natural. Un segundito. Hago pausa porque estoy temblando con el rango. Y algunas citas ya las hemos visto, perdón, si las repito, dicen usar el campo instrumental consiste por un lado en obedecer y por otro en revelarse al proyecto de objetividad que él trae consigo en su composición técnica. Es intervenir en la historia de la producción-consumo como historia de la relación sujeto-objeto. Entonces nuevamente, la parte material como oportunidad creadora del sujeto. El siguiente punto que yo encuentro de confluencia en la voz es lo que yo llamo el movimiento oscilatorio entre idea-objeto-idea. Esto ya lo expliqué un poco en la tarde, lo llaman la gesticulación. Porque si el único modo de que yo como actor tenga contacto con el espectador es a través de su sensibilidad. Entonces para llegar a su sensibilidad primero tengo un proceso de llevar la idea hacia el objeto, podríamos llamar objetivación, y luego este proceso se complementa cuando el objeto llega a la sensibilidad del siguiente sujeto y se vuelve a subjetivizar. Echeverría habla de un proceso similar, esta cita ya la habíamos visto, pero habíamos dicho que producir es comunitar, consumir es interpretar. Y luego esto yo necesitaría no entenderlo como una linealidad, veíamos los esquemas y todo el tiempo hablando de una cierta simpuladidad, pero ya Echeverría, bueno, no se acaba cuando consumes, cuando consumes vuelves a producir. Entonces en este sentido el movimiento es constante. Aquí había una pequeña crítica de Artaud, pero voy a intentar llevarla al final para registrar todas las temas de un solo. Luego aquí hay un guiño que a mí me causó muchos problemas probablemente con mi poca formación dentro del terreno de la filosofía, que fue el problema de la compresión y del universalismo concreto. Artaud usa constantemente la palabra compresión, justamente la idea se concreta en el gesto, hay un proceso de compresión en este sentido, y además hay distintos procesos de compresión. El proceso de compresión de la palabra, para Artaud limita, enciera y al final asesina a la idea. Si yo pongo a la idea en la palabra, tarde o temprano morirá. Recordemos que estamos insertos en el teatro específicamente. En cambio, el gesto, que de a ratos parece más limitado, en el teatro para Artaud explota, desborda, permite que la emoción vaya más allá de lo que es. Entonces hay un proceso de compresión que limita y hay un proceso de compresión que amplía el gesto. Y ahora, para explicar un poco el universalismo concreto, como Artaud, perdón, como Echeverría no lo aborda en la forma natural que fue el texto que leí bastante bien, lo aborda más claramente el día adolescente, voy a hablar un ratito del texto de Estefan, donde dice, bueno, se puede definir el universalismo concreto de este modo, un factor universal y que une a los seres humanos, pero es uno que admite en sí las más diversas formas. ¿Qué está intentando hacer aquí Echeverría? Estefan nos explica que está intentando darle contenido a la praxis. Pero pareciera que darle contenido a la praxis sería una contradicción en términos, porque si yo le doy contenido a la praxis, limito la capacidad del sujeto de ese nivel. Entonces decide quién habla a través de esto que es el universalismo concreto. Hay algo concreto, pero dentro de esta concretud yo me puedo mover infinitamente. Eso es el lenguaje. Y luego, vuelve a decir Estefan, puede existir un universalismo concreto en el que los sujetos, tanto individuales como colectivos, tienen plena conciencia de la necesidad del otro, tanto dentro de sí mismos como fuera de sí mismos en el mundo exterior. Y bueno, ahora llegaríamos al siguiente punto, que es el carácter emancipatorio que yo noto en ambos autores. Entonces, el carácter emancipatorio en el artado normalmente, inscrito en el teatro, ¿cómo lo podemos explicar? En ambos manifiestos sobre la truidad, el artado tiene apartados enteros dedicados a la técnica. Y me parecen los más interesantes, porque yo dividiría la emancipación en el artado en tres puntos. La primera emancipación, hay que liberarse de la diferencia entre autor y director. No tiene que haber texto, no tiene que haber guión. Esto nos limita a la palabra enciana, esto vuelve al teatro una obra maestra y esto es malo, hay que deshacerse de las obras maestras porque son estáticas, no se encierran. Entonces hay que terminar entre el director y el autor. El segundo límite que hay que romper es el del director-actor, que hay alguien que dirige y alguien que lleve a cabo lo que se dirige. El artado era director y actor de sus obras, muchas veces, participaba en ambos procesos. Entonces invita a borrar también esa línea de separación. Y la última línea de separación que me parece lo más interesantito de hacer es borrar la separación entre el espectador y el actor. ¿Cómo propone hacerlo? Por la colocación del espectáculo, que nos recuerda un poco a la colocación de este coloquio, pero tendría que ser exactamente a lo que es nosotros sentados de la parte adentro del círculo. Él nos invita a ver teatros sentados al centro de la escenografía. Ya no va a haber escenografía en público, solamente va a haber escenografía y tenemos que estar sentados al centro. ¿Y cómo pescamos entonces los estímulos que nos van a bombardear por todos los cerdos? Pues vamos a pescar, que suena el híbrido, a través de sillas de oficina, porque giran. Entonces, aquí yo me inserto directamente dentro de la obra. Ya soy parte de la obra y el actor cuando tenga que hacer algo va a tener que esquivarme. O yo me voy a tener que mover para que el actor pueda hacerlo. Entonces ya es un poquito más que apesar el botón que pasa en el MoMA. En el MoMA nos sentimos así todos felices en el Museo Atomodal de Nueva York porque nos ponen acá la reproducción de la matriz y hacemos fila todos y nos metemos a la matriz y salimos y se acabó el asunto. En cambio acá es un poquito más activo, sobre todo porque sientes directamente la vibración del espectáculo. Porque además también insinúa este tipo de cosas, que para cuando tú haces teatro, tendrías que ser capaz de hacer vibrar en el piso, de emular terremotos. Entonces tienes que estar al centro de la vibración, tienes que estar en el epicentro del espectáculo. Ahora, para hablar de la emancipación desde Echeverría, que es un tema que todos ustedes manejan, porque yo quiero sacar una cita que está en la primera página, en donde contrasta de algún modo la forma de la reproducción social originaria y la forma de la reproducción social capitalista. Para Marx, el modo en que esta actualización tiene lugar en la situación capitalista difiere radicalmente del modo en que acontecía en épocas anteriores de la historia y debería diferir también del modo en que podría tener en un futuro deseado, y nos indica el panorama de la emancipación. Mientras en las situaciones precapitalistas la formación de la estructura era simple, en la época capitalista ella es doble y por tanto compleja. No obedece únicamente al condicionamiento natural a partir de lo étnico y lo histórico, sino que se somete también a un condicionamiento pseudo-natural que proviene de la organización económica constituida en una segunda naturaleza, yo abriendo entre paréntesis, autónoma. Entonces hay que emanciparse de esta segunda naturaleza. Al final hay una cita bien interesante que quiero guardar para agradecerle, porque nos habla de esta emancipación como un proceso doloroso, o ya que estamos hablando de alta otra, un proceso cruel. Y el último punto de encuentro, que también fue muy complicado para mí en términos del lenguaje, fue lo que yo diría, o yo nombraría en Echeverría la bicanalidad del lenguaje, y ya describimos un poco en este sentido que el lenguaje es producible y consumido al mismo tiempo, y la dialéctica en altavoz. ¿Se puede hablar de dialéctica en altavoz? No estoy completamente seguro, pero creo que sí. ¿Por qué? Creo que sí, por su cercanía a los círculos del surrealismo, en donde, por ejemplo, hay personajes en Rumania, que en un momento, para mí, sobre todo, Rumania mereció la afirmación de la capital del surrealismo se ha movido de París a Bucárez, gracias a quien se movió de París a Bucárez, a un suicida rumeno que se llama Geracim Luka, que escribe un texto que es el manifiesto del surrealismo para los rumenos, que se llama La dialéctica de la dialéctica. Entonces, está autorizado hablar, no sé con qué profundidad, pero está autorizado hablar de dialéctica en altavoz, y las frases que yo pesqué hablando de sus textos sobre dialéctica son las siguientes. Habla de discontinuidad dialéctica de la expresión. Dice también que el cemento de los gestos ha de alcanzar, a fuerza de eficacia humana, el valor de una verdadera abstracción. Y para un materialista como él es interesante, ¿no? Yo a veces me preguntaba si tendría que llamar a un materialista vulgar, un materialista ortodoxo, pero no me imagino estas palabras en la boca de un materialista ortodoxo. Y la última frase que a mí me parece genial, que dice que el teatro tiene un deber fundamental, y el deber fundamental del teatro de la actualidad es demostrar la identidad profunda de lo abstracto y lo concreto. Entonces me parece nuevamente que se da la mano, sin conocerse, a ver qué opinan ustedes de este punto. Luego, el siguiente punto de confluencia de estos dos personajes es la crítica al eurocentrismo. ¿Por dónde abordar la crítica al eurocentrismo? En Bolívar y en Cheverría ya la mencioné así ligeramente a través del universalismo abstracto, digo, concreto y abstracto de esta oposición. Que el universalismo europeo sería un universalismo falso, que intenta proponer en esta versión progresista, en esta versión positivista, que el modo de hacer europeo como el ideal universalmente hablando, al cual Bolívar y Cheverría opone completamente el universalismo completo. Y en este universalismo completo ya no existen modos ideales de hacer las cosas, modos perfectos, modos universales para realizarlas. Enaltado de la crítica al eurocentrismo es complicada porque es mucho más precisa. Está claro que quiere criticar al eurocentrismo, pero es más imprecisa, porque su, o al menos para mí lo es, porque nunca ha fumado peyote, nunca ha comido peyote, ni siquiera hace ese, el peyote es como se come. Y en buena medida, la clave de la crítica al eurocentrismo, para Tau, es el peyote y el contacto que tiene con la espiritualidad a través del peyote. Pero aquí siempre hay algunas cuestiones que menciona. Él dice que el líder político mexicano, además lo llama así, esto es genial, lo llama mexicano, no dice americano, es mexicano, tiene mucho más valor que el líder político europeo en cualquier sentido. Luego dice que México abre la conciencia que Europa cierra. También dice que en México existe una separación con el catolicismo que nos permite una activación con los sujetos que no existe en Europa. ¿Qué más? ¿Qué más? Después de enunciar la separación del catolicismo, dice que México a través del peyote, o estas figuras del peyote, nos permite ser por un momento unidad creadora con Dios. Ya habíamos hablado de la necesidad de emanciparnos anteriormente a largo plazo de Dios. Sin embargo, esta es una perspectiva que yo se llamaría bastante positiva, porque el peyote no unifica con Dios, Dios es el supremo creador, entonces por un momento yo también soy parte, o entiendo la suprema creación. Luego, aquí es genial, porque cuando lo bautizan a Artaud en México, antes, porque tienen que bautizarlo de algún modo, yo lo ya no bautizo, aunque está mal porque ya estamos intentando en el peyote, sabe el catolicismo, cuando lo nombran, cuando lo tocan con la espada para poder formar parte del proyecto del peyote, le dicen, tu buena voluntad vence a la raza, y la raza lo pone en mayúscula, está citando al chamán que lo instala de algún modo. Para el chamán mexicano, la buena voluntad puede superar la cuestión de la raza. Para el europeo es imposible que la buena voluntad se sobreponga a la raza, desde la lectura de Artaud. Y bueno, el último punto del eurocentrismo en Artaud, lo que quería leer directamente de su poesía, ahora, aquí la crítica va directa a los Estados Unidos, pero bueno, podemos extrapolar a lo que parece, dice, ayer me enteré, y abro paréntesis, se puede creer, o tal vez solo es un rumor falso, que me detengo en uno de esos sucios chismes que circulan entre fregaderos y letrina, cuando se tiran las comidas que una vez más, que una vez ya han sido engullidas. Este, aquí, bueno, interesantísimo, parte de la mofa a sí mismo, ¿no? Se puede creer, pero igual estoy hablando de mierda. Es interesante porque además esto lo decía en la radio, tal vez por eso no digo mierda, ¿no? Porque no habría tenido problema. Y repite, ayer me enteré de una de las prácticas oficiales más impresionantes de las escuelas públicas americanas, se refiere específicamente a los Estados Unidos, y que sin duda hace de que ese país se crea a la cabeza del progreso. Parece que entre los exámenes o pruebas que debe soportar un niño que entra por primera vez a la escuela pública, se verifica la llamada prueba del líquido seminal o del esperma, que consistiría en pedirle al pequeño recién llegado un poco de su esperma para introducirlo en un frasco y conservarlo así preparado para cualquier tentativa de fecundación artificial que pudiera llevarse a cabo en un futuro, pues los americanos descubren día a día que carecen de brazos y de niños, es decir, no de obreros, sino de soldados. Y es bien interesante porque él escribe esto, me parece, después de volver de su experiencia al periodo de México, lo lee en la radio y lo mete a un psiquiátrico. Así como todos los alumnos dicen, aquí dijo América, lo siguiente que va a decir es Europa, meta a un psiquiátrico antes de que lo haga, ¿no? Entonces, estas son prácticamente mis puentes que existen entre las dos personas. Ahora, como pequeñas críticas que hago, hartado, porque me parece que sí es necesario ampliarlo desde la teoría, en la primera es que se refiere específicamente al teatro, como ya les había comentado, y el teatro es una manifestación particular o peculiar, como diría el sugería, del sistema de reproducción. Sí forma parte del sistema de reproducción, pero habrá que ver cómo se relaciona con el sistema de reproducción más amplio o semiótico del teatro, en este sentido. Ahora, en segunda cuenta, Echeverría, cuando construye su texto de la forma natural, tiene bien en cuenta dos formas del sujeto, el sujeto global y el sujeto que yo llamaría individual, o las distintas formas del sujeto, mientras que hartado, el sentido falla un poco y tiene en cuenta solamente un sujeto global, con lo cual podríamos acusar un poco de universalista, de ingenuo. Y, a ver, ¿qué más? Hartado a veces peca de una exagerada inmediatez, yo la llamaría de siendo un favorecimiento exagerado del estímulo a los sentidos, sin embargo hay que recordar que se mueve en el terreno de la estética, y de la estética entendida desde un sentido ya revolucionado al sentido wongartiano. Es decir, ya no solo la estética es independiente de la lógica, la estética es el sentido. Ahora, pues es interesante, si vamos a leer los textos de estética de wongartiano, wongartiano nunca limita los sentidos a los cinco que conocemos. Así que podríamos hablar de un sentido del asco, de un sentido de la amistad, de un sentido del vacío, de un sentido del rétigo, y yo creo que en este sentido tal vez se amplía un poco la inmediatez de hartado, y me parece, bueno, lo último ya lo había comentado, que como conclusión iba a leer una pequeña frase del cierre, y dice, el concepto de forma natural del discurso de Marx en el Capital no hace referencia a un modo paradisiaco de existencia del ser humano, y me salto una parte y sigue. Tanto la felicidad como la desdicha son posibles en ella. Su liberación no sería el acceso a un mundo angelical, sino la entrada en una historia en la que el ser humano vivirá él mismo su propio drama, y no, como ahora, un drama ajeno que lo sacrifica día a día y lo encamina, sin que él pueda intervenir para nada hacia la destrucción. Aquí, Artán me agregaría que el drama ajeno que vive es el drama de la policía. Gracias. Muchas gracias, Diego. Entonces, yo diría que estamos un poco atrasados de nuestro río, si discutimos el humor. ¿Adventivo? No, sí. Tal vez, no sé cuánto, unos... una media hora máximo, para, digamos, después tener una hora de comida. ¿Sí está bien? Ah, este... Se supone que es un día o dos y media. Ah, perfecto. Ah, ah, a ver, a mi entonces media. Ah, no, perdón, te dispones. Es que hay otra mesa. Ah, sí, sí. No, no, si no sé o no sabía en algún momento. No, no sé. No, no sé. En esa mesa estás tú por cierto. Está nervioso. Que te gusta hablar. Sí. No, sí. Sí, me va a... Si, me va a... Pone más clonómetro... Hay que pedirle, es como... Les contar el de la traducción. No, pero bueno, la comida... No se sabe beber. ¿No se crea de inmediato? Pues sí Pues no Ahora es doce y media Pero bueno, iba a pisar Así en una mesa a las doce y media Pero hay que discutir No, claro que Entonces luego vemos como le hacemos También el otro caso Le trazamos un poco al final hoy en la noche Hoy no hay cienes Pero digamos, si toca así Pero entonces Máximo media hora de fiel Y luego el precinto es un panador Entonces en las dos veinticinco de febrero Entonces no sé quién quiere ¿Alguien puedes decir algo acá? Yo quería hacer intervenir para comentar Las tres ponencias que escuché La de hecho, pues no llegué a tiempo Pero tú si quieres Que levanten más manos Y ve cuántas intervenciones vas a tomar Y ya luego me das la palabra No, yo estoy directivo Así no te la voy a dar Bueno, la ponencia del profesor Carlos García Muy interesante, digamos Muy, no sé Muy sugerente, sugestiva Me agradó mucho, ¿no? Bueno, en realidad Los comentarios que voy a hacer Son entre comentario Pregunta, ¿no? Para los ponentes Un punto que me Que me interesaría Comentar y preguntarte Carlos Es este De la obra de Horst Kurnitzky Porque Bolívar Echeverría Tuvo una relación De una amistad muy estrecha Durante muchos años Con Horst Kurnitzky En los últimos años Tuvieron un distanciamiento Más o menos insalvable Por lo que yo sé A mí me tocó editar En el año 93 Un librito El de las conversaciones Esa vez Lo invitamos a Kurnitzky Para tener con él Un seminario cerrado De ahí salió El librito Y bueno El tema de Kurnitzky Son las pulsiones Y la relación De las pulsiones Con la economía mercantil De hecho Tiene un libro Que se llama La estructura divinidad Del dinero Tiene otro libro Maravilloso Que se llama Edipo Un héroe Del mundo occidental Y tiene un tercer libro Porque es como Una trilogía Que se llama El santo mercado Que ese Hubo un convenio Con siglo XXI Y después Se cayó eso Porque Me imagino Que se peleó Muy fuerte Con el traductor Y se vino abajo Esa edición En español Pero está en alemán Digo Eso se puede conseguir En alemán Para los que leen alemán Y Kurnitzky En la universidad Libre de Berlín Estudió Con Klaus Heinrich Que es un filósofo De la religión Que también Es un tipo Súper interesante También Lo tuvimos invitado Algún tiempo después Y lo que mezcla Kurnitzky Es digamos El Como los fundamentos Del culto sacrificial Como momento De Fundacional Y de cohesión social ¿No? Junto con la regulación De las pulsiones Entonces hace Hace todo un paquete Súper interesante Y yo creo que Bolívar De manera No explícita Si está Todo el tiempo Discutiendo Laura de Kurnitzky De manera No explícita Digamos Entonces Si creo que Es un buen Contrapunto Como para Explorar Más Por esas Metas Tan interesantes Que estás Trabajando ¿No? De psicoanálisis De Freud De todo esto ¿No? Luego Otro dato Por ejemplo Interesante Biográfico Bolívar Bolívar Echeverría Llega a México En 1968 Lo que no tengo Claro es En qué mes Del 68 ¿No? Y en qué mes Estuvo Marcuse En Berlín En el 68 Porque yo no sé Si coincidieron O no coincidieron En Berlín ¿No? Pero Kurnitzky Si se quedó En Berlín Y publicó Este libro Que se llama El final De la utopía Que son las Las lecturas Las conferencias Que les dio Marcuse A los huelguistas A los estudiantes Rebeldes Y después Las discusiones Que hubo Después de cada una De estas conferencias De Marcuse ¿No? Entonces yo creo Que ese también Es como un material Que claro Una beta Que tiene que estar Ahí dentro De toda esta exploración Que estás tú Proponiendo ¿No? Y por último Un comentario Que me da Me da mucho gusto Este Que tengamos aquí Con nosotros Un profesor De la Facultad De Psicología De la UAC ¿No? Qué bueno Que nos diste Este Esta panorámica Histórica De lo que Representa La Facultad De Psicología De la UAC Yo llegué A estudiar Esta Facultad De Ciencia Política Estuve aquí Estudiando Del 99 Al 2001 ¿No? Y yo llegué Aquí justo En medio De la huelga Que había En la UNAM Esta huelga Para la cual Se inventó La Policía Federal Preventiva Y con la que Estrenaron A la Policía Federal Preventiva ¿No? Porque Claro No podían Meter a La UNAM Al ejército Con uniformes Verde Olivo Entonces Les cambiaron El uniforme ¿No? Con la Policía Esta ¿No? Y entonces Lo que más Yo obviamente Llegué aquí A hacer un poquito De activismo Porque pues También el terreno No es muy bueno ¿No? Pero un poquito De activismo Llegué a hacer Y este Y aparte De la gente De Curiquilla De la UNAM Que estaban Como muy sensibles ¿No? A todo el conflicto Los que estaban Prendidísimos Eran los de Psicología Eso me llamó Mucho la atención Y desde entonces Como que tenía Yo ya En un radar Que en Psicología Era donde había Más vida política Contestataria Antisistémica Digamos Anti-establishment Te digo En el 99 Que llegué yo Un poco Esa fue mi percepción Y me llamaba Mucho la atención Porque puse esta facultad Más que muerta ¿No? Y filosofía también Entonces me llamaba Mucho la atención Que eran los psicólogos Los que estaban Como más Involucrados Más sensibles Más comprometidos Con la problemática Política Nacional Que había Porque esa ronca Hubo un impacto Nacional Digamos A nivel de universidades Al menos En términos De posicionarse De tomarla en cuenta De no hacer Como si nada Estuviera pasando ¿No? Entonces bueno Ya no No tomo más tiempo Luego Sí de nada Para Marcos Este Bueno Por un lado Ya me quitó Materia De mi ponencia ¿No? Y está bien Que bueno Pero Porque esta parte Es fascinante ¿No? La manera En que Bolívar Pone a dialogar A esta Lingüística Contemporánea Digamos Con Con Estas Planteamientos Tan Peculiares ¿No? Estas teorías Semióticas Con La problemática De la reproducción Material En las sociedades Mercantiles ¿No? Las sociedades Mercantiles Que Pueden ser Digamos Capitalistas O una sociedad Mercantil Con un grado Digamos Menos Menos Enajenado Que la acumulación De capital ¿No? Digamos Ahí es donde creo yo Que Marx Es fundamental ¿No? Que no podemos Entrar en un texto Como la forma natural De la reproducción social Cobiando toda la parte De Marx Porque Es lo que La tarea Que se plantea Bolívar En ese texto Es poner A dialogar Que le encantaba Hacer eso De los diálogos Forzados Entre Marx y Heidegger Por ejemplo ¿No? Era de las cosas Que le encantaban O Marx y Brodel ¿No? Entonces En este caso Pone a dialogar A Marx Con un montón De autores ¿No? Está Quelloa Ahí ¿No? Y por supuesto Están los lingüistas ¿No? Está Hemsler Y está Jacobson Y está Este otro El francés El del manual Sassiut ¿No? Entonces Bueno Esa es una Luego También Bolívar Hablaba Bueno En primer lugar Hablaba De que De que Hay un código ¿No? Hay un código Que es un código Digamos Cultural ¿No? Es la base De su teoría De la cultura Y decía Bueno Es el código Del humano Pero este código No puede existir Sin una subcodificación Particular Creo que también Es muy necesario Manejarlo ¿No? O sea Dicen No puede haber El código Del humano Así en general En abstracto Forzosamente Tiene que estar Subcodificado Y ahí Cada subcodificación Particular Pues es Donde cristaliza Una cultura En el sentido Que Que le está Pretendiendo hacer Una teoría Materialista De la cultura ¿No? Y por lo tanto En el código En el código Subcodificado ¿No? El código Cultural Digamos Ahí habría Que ver Este Que Que tiene Varios niveles Uno que es Verbal Y otro que es No verbal ¿No? Por eso es tan interesante La cuestión esta Del objeto práctico Porque en el objeto práctico Va cifrado un mensaje Que no necesariamente Es verbal Y ahí otra vez Está Marx O sea Marx lo que plantea Es que Que en el mundo De las mercancías Son las mercancías Las que dictan La figura social O sea Por eso es una reproducción Enajenada De la socialidad ¿No? Y claro En un mercado Capitalista Peor todavía Porque no solo La socialidad Como dice Marx Se teje espaldas De los productores ¿No? Sino que además Se teje en su contra ¿No? O sea Ahí sí ya no hay La ausencia De un proyecto humano Que se deja al mercado Sino que hay un proyecto Del capital Que es impuesto O sea Vivimos en una dictadura Del capital Y eso Ahí es Marx Ahí No Insisto No podemos obviar a Marx A mí Estefan Gandler Me hizo una provocación En Morelia El año pasado En un congreso De filosofía ¿No? Planteándome Que finalmente Si Bolívar Era o no era En primera instancia Un filósofo marxista Yo le contesté Sin dudar Que yo estoy convencido Que en primera instancia Es un filósofo marxista ¿No? Entonces Insisto Eso no hay que Dejarlo Sin ponerlo En el centro ¿No? Luego El otro punto Es que también Hablaba él mucho De la cerrazón De los códigos Entonces Este código Subcodificado ¿No? Este código Cultural Es un universo Cerrado Que no se va a abrir Para aceptar Este Otro tipo De cosas De fuera ¿No? O sea Digo ¿Cuánta gente Que por nada Come comida Rara Digamos Comidas raras Hay mucha gente Que le tiene Rechazo A las comidas Exóticas Así raras Esa es una típica Actitud Este De ese centrismo Cultural ¿No? De cerrarse En su código Y decía Que muchas veces El acto De apertura De los códigos Tiene que ser Mediante la fuerza ¿No? Entonces El problema Del mestizaje Cultural Ahí es donde Él tematiza Toda la problemática Del mestizaje Cultural En América Latina ¿No? Que es un producto De la violencia Pero de la violencia Que muchas veces Es la única forma En que los códigos Se mezclen ¿No? Porque lo que le interesa No es el mestizaje Biológico ¿No? Sino que eso es casi Algo incidental Lo que le interesa Es el mestizaje Cultural El mestizaje De los códigos ¿No? Y lo tiene Muy muy trabajado Eso es de las cosas Que más tiene Trabajadas Y que son Yo creo que De sus principales Aportes ¿No? Y que muchas veces O son dejados De lado O son tratados Muy a la ligera ¿No? O sea Yo he oído Cualquier cantidad De cosas así En donde Lo toman Sin darle La importancia Que tiene Y la profundidad Que tiene A esos planteamientos ¿No? Bueno ya Hasta ahí Le paro Porque si no Voy a hacer Este Un Abuso Del micrófono Y luego Con la de Daniel Si quería también Comentar De nuevo Tal vez De nuevo Lo de Marco Bueno Aquí Aquí Me llamó la atención La cuestión Esta Que planteas De Arto De que El texto Es un límite ¿No? Ahí de nuevo Si buscamos Hacer este Encuentro Forzado Entre Bolívar Y Arto ¿No? Y sin Conocer Yo realmente Las aportaciones De Arto A las que hace Referencia ¿No? Pero si Diría yo Como sugerencia Que el texto Viene siendo Un límite Solo de manera Relativa Y pienso yo En Shakespeare ¿No? Shakespeare Ha habido Cualquier cantidad De 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 versiones Este Actuales O de otras Épocas Simplemente está En la película De Amor sin Barreras ¿No? Por ejemplo ¿No? Que es Romeo Juliet Que es En Nueva York En fin Todos han visto Amor sin Barreras ¿No? Todo el mundo La conoce Entonces Eso es Digamos Tomar el texto Y ponerlo En otro En otro Momento Distinto Del Del que fue De los Montescos Y los Capuletos ¿No? De ahí lo pasan A Manjabla O sea Es otro boleto ¿No? Igual está la versión Que hace Akira Kurosawa De 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 Macbeth ¿No? Trono de sangre Hay versiones De Ricardo III A mí me tocó Ver Y esto Te lo comento Porque a mí me tocó Entre otras cosas Una puesta en escena Teatral En el viejo Palacio de la Inquisición En Santo Domingo En la ciudad de México De Ricardo III ¿No? Y fue alucinante O sea Te meten en la obra Te Te meten en el espacio Porque además Santo Domingo Pues está cargado De tortura De autos de fe O sea La carga histórica Que tiene en el edificio De verdad Se te viene encima Y te traga Cuando ves ahí Ricardo III Puesta ¿No? O sea Entonces bueno Los textos están vivos A lo mejor no todos Pero hay textos Que son más o menos abiertos Y otros que son más o menos cerrados ¿No? Y por eso Shakespeare es este Clásico Así es el El papá ¿No? De Bueno Digamos para Para teatro Por ejemplo ¿No? Y este Eso Y bueno Marx Marx era también Este Fan de Shakespeare ¿No? Sí Y ya Entonces ¿Y por la santa O Marcos ¿No? 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 Bueno Igual Yo voy a Enlistar Que sea Ocada Y Me apunto Sí Bueno En esta ¿No? ¿Está bien? Yo solo Tengo Una pequeña Pregunta Que Probablemente Sea La animación Del tema Por eso A ver Si no Discutimos Y seguimos Una discusión Es más Más Inteligente Pero si Me pregunto Si hay Algunas Sin Entre Palomas Y Porque Lo que quiere Hacer Palomas Es También Que Salir De este Paradigma De Conciencia También Quiere Entrar O plantear Que Paradigma De La comunicación Sería Más Más Importando Por Para Para La Escuela De Franja Y En su En su Ensayo Todavía no sé Mucho Sobre Habla Pero me Interesía Pero Repito Probablemente Se ha dejado Demasiado De Los Temas Que Ahorita Estamos Discutiendo Pero Es Un Ensayo Trabajo Y Interacción También Tante Ago Similar También Dice Que Marx Cuando Se Cúmula Con El Tema De Trabajo Se Ha Utilizado Realmente Con Con Temas Tiempo Temológicas Tiempo Todo Eso Sí Tengo Estas Preguntas Ya Hay Si hay Sin De O Los Todos O Los Todos 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 Dictitos Contestados ¿ También Hay Dirección Hacia Marco Y Este Bueno y también se ha sido contigo en el proceso de producción va de la mano del proceso semiótico en tanto forma parte del desarrollo social sin embargo, yo tengo una pregunta y una especie de crítica que va de la mano sobre todo en esta cuestión que tiene que ver sobre la ideología, yo sé que volver a Echeverría no hablo de la ideología pero en tanto se centra en este aspecto del proceso semiótico creo que sí es importante tratar de entender qué papel tendría o cuál sería la importancia de las creencias de las tradiciones, de las utopías de los proyectos en el proceso de significación sobre todo, o sea, si partimos de la forma de producción capitalista en este proceso donde está esta mistificación ejemplificada en el doble carácter de la mercancía y bueno, de ahí va la crítica muy de la mano que sería, al explicar este proceso de producción en relación con el proceso semiótico me da la impresión que se está cayendo en una especie de esencialismo o de ontologización no sería eso que el impulso que algunos entendíamos antes por impulsión no es domesticable o moldeable o modificable ¿no? como estructura bueno, brevemente anotamos preguntas al final ¿no? ¿sí? 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 Voy a tratar de decirlo muy rápido, nada más que decía una cosa al rato, no le dije a esta Gatón ni que también interrumpirte, no sé, pero no hay crisis de movilidad en alemán, no existe, ese es un mito, porque muchos de sus seguidores media fanáticos dicen que no hay, no, pero si me lo traes, digo, cambia la red y lo que se dice. ¿No hay el texto? No, él nunca se tituló en Navidad, ese es un mito, el que creo que es mi experimento, todos conocemos eso de conocer los puntos, etc. Pero digamos, hay problema, no, claro, todos hacemos, sí, 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 no sé si todo. Tiene mucho sentido por el texto de donde yo estoy diciendo eso. Sí, pero digamos, lo que sí hay son dos textos de Bolívar en alemán que él no las escribió en alemán, es que Bolívar sabe muy poco, no sabe alemán para Alemania, no sabe ninguna sola palabra, y hay más o menos, aprende. Pero donde realmente aprendes de México ya con su esposa, ¿no? Le voy a explicar, es que Bolívar no está en Alemania, el 68 en marzo ya no está en Alemania, él sale de Alemania en 65 y llega a México en 68, eso es un poco, no se sabe exactamente qué hacen esas expresiones. Yo ya le pregunté a mucha gente, la familia siempre fue mi carácter, pero en Bolívar, esto me dice todo, la gente que pregunté, en Berlín sale de Alemania en 65, eso es un trato confirmadísimo, llega a México en 68, y me parece que se mueve aquí, sobre todo en la mercantilidad, vale de eso cuando Berlín, si hace viajes, Berlín no vive ahí porque nos coge, está bien mismo lo había dicho, el gobierno alemán le quita la risa, en diferentes partes, él dice porque estaba demasiado cercano a la dulce, porque claro, la dulce que empieza mucho antes de 68, si estaba vinculado con este bubito, en el Aungres, en 68, que empieza ya mucho antes, esto sí, en el nuevo medio año ya no está ahí, tampoco, pero aquí no sé qué me llega, tampoco, pero es una cosa rarísima, digamos, no todavía aclarada, no sé cómo, no entiendo, pero hay gente, o algunos de Berlín es que hasta afirman que andaba medio ahumado, digamos, no, afirman, me lo sugieren. Sí, bueno, eso sí, sí, está escrito, esta versión, sí, 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 yo en Filiens hizo un sabotaje de la Filiens, él trabajó ahí porque se acabó la beca, antes que lo tomaron. ¿Puedes verte la introducción que hace Andrés Barrera al volumen que sacaron del gobierno boliviano? Sí, es justamente el texto, es el texto de donde saqué yo esa referencia. Y nada, nada está fundamentado, todas son especulaciones. Sí, 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 todo eso, pues está en el modo de aclarar, porque todo el mundo modifica el gobierno. Sí, sí, pero Bolívar nunca se tituló un alimento, él también, él mismo me lo dijo, no lo dejaron, 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 lo cogieron antes de titular cosas, actividades políticas, así de fácil, fue la cosa. Algo pasa que sus seguidores que contienen son buen académico, quitando la parte política, o las dos cosas al mismo tiempo. Un rebelde que está casi con el China, sea el mismo que los titularon Belín, digo, no, lo de la ser, no lo sé, pero lo de Belín sí lo sé, no, no hay, incluso yo escribo la lista de Belín para quitarme las últimas dudas y dicen, claro, no hay nada. Digo, no hay título, no hay tesis, no hay nada, porque yo ni siquiera sabía suficiente a Alemania, Alemania son súper estrictos, porque si tú no hablas perfectamente alemán, no te permiten, ni un trabajo de tesis, entonces, yo digo, no es como bueno, nada más para que pagaste en Wikipedia, estaba esta mentira, que está en su preso en mente la pobreza, entonces, pero lo que digamos, es cierto, no es cierto, es una mentira, y digamos, él sí le participó, porque cantamos en personas y le decía, claro, no, yo me abrigo, había un de ahí, y los textos que sí en Alemania los trajo por el Kofos-Kunitz, yo los hice juntos, es como una cosa juntos, hay dos, tres textos, uno es una biografía, la primera alemán de Che Guevara, un tipo tantísimo en su momento, que es entre los dos, donde Bolívar hace una introducción y el Kofos-Kunitz para los Kofos-Kunitz para el alemán, y luego hace otro texto que se recítica en anti-organismo jugués o algo por el estilo, en Alemania el que trajo las juntas, en Alemania el Kofos-Kunitz para los dos, y además produce las partes de Bolívar, después existen textos de Bolívar en alemán de esta época, porque en Alemania el Kofos-Kunitz que os iba a este idioma, pero bueno, esto es nada más que aclarar, porque como todo el mundo lo dice, se hizo importantísimo, ya por fin, aclararlo, insisto, eso es como una serie de bolígono académico, con Bolívar uno te decía en la academia, no es lo mío, estaba ahí, claro, porque ni modo, no tenía ganas en la vida, yo creo que por mucho, no nos vemos, no, pero él menospreciaba la academia más que nada, y lo raro es que sus seguidores quieren hacer de un maestro bueno, los alemanes y todos los alemanes, todo eso no le importaba, digo, sí le dolió, pero no era el punto en su vida, digamos, muchas veces, claro, se eligió ahí porque ni modo, bueno, lo que pasa es que esa referencia yo la obtuve de ese libro que está diciendo Marco, que es una antología preparada, según Carlos Antonio Aguirre, es una antología preparada por Bolívar, Aguirre nada más puso su nombre ahí, él dice que él no hizo nada, que Bolívar, bueno, el que se llama, o sea, el de Bolivia es un tabique como la sección amarilla, y el de Carlos Aguirre es un chico que se hizo en Colombia, que efectivamente Bolívar hizo la selección de los textos. En el libro ese que se hizo está ahí, es donde viene la referencia, aparece el texto que tú estás señalando en tu libro, que se llama para el planteamiento del problema de la revolución en el tercer mundo, para el planteamiento general del problema de la revolución en el tercer mundo, y es en 1966, y ahí a pie de página está el título, y en la pie de página dice, tesis obtenida en Berlín, en la universidad occidental de Berlín, en 1966, y dice esto que ya no estaba en Alemania, bueno, pero el punto no es ese, eso no es el punto que yo quiero tener. ¿Pero quién afirma este, no entendí bien el autor de esta nota? ¿Quién afirma? Los editores del volumen este que se publicó en Bolivia, es nota del compilado. Y el punto no es ese, el punto que yo estaba diciendo es cómo Bolívar Echeverría trata el tema de la revolución a lo largo de sus escenitos, punto. Entonces, gracias por la aclaración. Sí, sí, nada más, si es importante porque exista de Bolivia, en verdad casi no estudió en Alemania, digamos, y por qué porque no viene a estudiar, es que el marxismo se fue fuera de la universidad, lo que sí hizo, y es importante, en seminarios se fue fuera de la universidad, tuvieron una relación muy interesante del marxismo y crítico. Eso sí quiere decir eso. Bueno, pero es el texto de 1966, y es en 1966 el texto que yo dije sobre… ¿Pero va a estar en Alemania? No, 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 en español, para el planteamiento del… En Alemania se puede estar en el caso de eso. El punto es que en ese año Bolívar Echeverría está tematizando la revolución desde ese año, por lo menos, actualmente es… Y si no, si no, bueno, vamos a ver un contexto de eso que escribe a la muerte de Echeverría, que sí hay una traducción del español hecha por Javier Sigüenza, no pasa si tú dices que no hay, pero sí hay esa traducción. En la revista de Itaca, de ese texto que Bolívar escribió a la muerte de Echeverría, sí hay una traducción del español, y lo que también tematiza el asunto de la revolución. Echeverría, que ese es el punto que yo estoy diciendo, ¿no? Pero espera, yo, una vez afirmé, creo que se sonrera, pero decimos que no existía todavía la cosa en los pueblos, entonces yo se lo pasé a Javier en Alemania. Y luego de eso es la traducción. Y luego de lo que se decía, su formación del marxismo que hacen a Alemania es fuera de la universidad. Esto también, lo dije muchas veces, fuera, sí había, y en Merignos, me dijo, en Sótanos, está cuando me dijo, en Sótanos, de manera semi-clandestina, también me dijo, los pudimos venir a, y sí se reunían a veces con maestros unilistarios, eso es cierto, pero no podían dar a esas clases tan difíciles, así fue imposible. Apenas habían pasado 20 años, la gente no es a la cárcel, no se posee ningún partido comunista, en Alemania en el 65 todavía jueces que eran jueces nazis que malaban a mucha gente de la muerte, y el mismo juez que malaban al mismo comunista, o tal vez a la cárcel, o sea, comunista, sí salió en el 65, pero en el 65, olviden, no se puede mencionar el nazismo, no se puede mencionar Marx, esto cambia apenas el centro del movimiento, más o menos, tampoco, mucho. Pero digamos, en el 65 es imposible, siempre es imposible, la única situación es un jocador en Frankfurt, y la razón es que haya dos que no, entonces, a los 30 países estadounidenses, es algo que pide con alguien decirlo, o sea, la única canción de la figura de la Alemania es sobre el marxismo y su acto por los billones, así tal cual, yo sé que para esa navegación, pero así ha sido, sería un poco complicado explicar por qué, pero tiene que ver con cosas carísimas, pero tiene que ver también con la icono-maxima en el papel que ocurre el Partido Comunista estadounidense y la alianza con la Unión Soviética, es mucho más importante, gracias. Esta historia es muy compleja, hoy me está aguisada, porque nadie quiere acordarse de la historia, digamos, izquierdista de Estados Unidos, pero si hay un periodismo que ya acabó, digamos, después de la segunda granulación, luego al día de este sistema complejo, pero ahora vamos a poner el último resto de esta historia, de esta historia izquierdista de Estados Unidos, y los primos los complejen en Frankfurt, y posteriormente además, el racismo, que son como primos, los alemanes tuvieron un poco de medida, por un tiempo de la cárcel, y bueno, regresando, encontramos, vivimos en la que más, en su propio país, que no lo hacen en ese momento. Entonces, esa es como una cosa, todo muy muy agarca en este momento. Al menos son mucho más liberales, las políticas estadounidenses que son por el país, o sea, la democracia ni agarca. Entonces, pero hay una única otra vez, y luego, lo que ha dicho, lo dijiste del mito de la revolución, de la revolución, y que ha osurido, ese debate, yo no me voy a levantar, no voy a robar, y para que una paz, que decía, Bolívar tiene texto muy bueno, donde dice claramente, defiende el concepto de revolución, y critica el mito de la revolución, y hace como que el mito de la revolución destruye el concepto, y esto es algo que, yo creo que Carlos Bolívar subestima por esta oposición, casi muy claramente Bolívar, y además, toma, para que, además, subraya eso, y una cosa más, que quería decir, sobre lo de la relación, que mencionó, se mencionó, Marcos, etc., sobre Bolívar, es que lamentablemente, tengo pésima memoria, que es el mito de la revolución, 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 pero no hay por las que no hubiera venido, por la mitad de las otras cosas, nunca quería ir, y bueno, esa es su bonito, entonces, pero él me ha dicho, hay veces, y yo, Bolívar nunca rompimos, Marcos, a lo mejor no es parte de con él, y lo único, es que Bolívar tenía prohibido, mejor que no digo, se está grabando aquí, ese tipo de, pues, pero tenía prohibido hablar rompimos, nunca rompimos, esa es la razón de, pero yo dije distanciamiento, creo que, si, bueno, entonces también te lo dijiste, casi insalvable, ¿no? si, si, bueno, pero, pero, no, ni siquiera, porque no había, cuando estaba bien, de línea, solo había, digamos, la prohibición, pues, claro, tengo cuáles son, creo que tenemos que ver en estos detalles, y, pero, y eso es importante, porque lo que sí sé, muy importante, también, podría, en estos debates, a las comunidades, si, 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 no hay que conocer a los apodichos, tanto como los provincias, estoy convencido, lo conocen desde el 63, o así, 62, y, con toda la vida, estudiando debates, que no se han pensado como nadie, seguramente, con sus diferencias, no estoy diciendo que no, no, pero, simplemente, es un problema, que conoce también, la parte biográfica, como un área, y también, la parte teórica, como nadie, como tú, bien, en este trato, hoy te influyó, también, en el problema, en muchos otros, bueno, siempre, también, pero, es un problema, Bolívar, entonces, y también, todo contacto con el, bueno, con el chino, y, con un par de grupos, de isquianistas, en Berlín, ¿no?, ¿cómo se llama? en Berlín, en Busque, por supuesto, esta gente, fue también, sobre todo, también, que hay Ingrid, Bajer, su primera esposa, que también, cría, en gran medida, en su vida, ya, con Litz, ¿no?, entonces, Ingrid, ya no vive, y yo cometí el gran error, de no enfrentar, eso es algo, que hasta hoy no entiendo, como, entonces, pero bueno, nadie la ha entrevistado, no soy el único, perdón, hay un, todos, con el que yo tengo, pero Bajer Hoski, si está, reciente, en este sentido, ya no sé, por lo que vamos a hacer, debates, y una cosa más, que quería decir, es sobre lo de, Abraham, y Bolívar, yo creo que, yo creo que Bolívar, y se me hace muy buena esta pregunta, que Pablo Bolívar, sin mencionarlo nunca, se discute mucho con Abraham, lo que, lo que, le dijeron, con las ponencias, es que lo que lo discute, no lo dice, como que no, lo dice a veces, a veces no, yo creo que sí, lo es, y yo de alguna manera, que él quiere ser como el Abraham, sino el egocéntrico, como, no el Abraham, pero es un puente parecido, pero no el egocéntrico, y más materialista, porque Abraham es pobre, y se aleja bastante, no solamente del Marx, sino del materialismo, en general, de una manera, no es su intención, porque entonces se vuelve, más idealista, de lo que es, por lo mejor, lo que es, es algo que trata de evitar, Bolívar creo, pero de todos modos, se está de acuerdo, por lo que, de alguna manera, sin duda es una pregunta, que hay muchas paralelas, el político de Bolívar lo tenía bastante claro, el público lo dice, porque él de alguna manera, quería ser, el de alguna manera, más importante que Abraham, que Abraham, que es de fácil, aunque suena a lo mejor, a lo que Abraham es muy conocido, a nivel mundial, pero creo que sí, había un debate implícito, porque se continúa con él, y creo, yo en personal pienso, que Bolívar es más avanzada, porque Abraham, justo por no, excluye tanto el debate materialista, y mucho menos que lo hace Abraham, y también puesto, porque sale un poco más, de esta fijación, historicista, que a pesar de la crítica, que todos nos la comparten, este ejercicio, es decir, que como la crítica, bienvenido, de una sola y mecha, que todos vamos en allá, y en la posada, nos están un poco más adelantados, y en la posada, nos estamos un poco atrasados, porque, sí, no tenemos demasiadas piezas, pero de nuevo, empezamos, estamos con los 60 puestos, estamos atrasados, pero ya digamos, en Europa, como son fundamentales, y hasta avanzados, trabajaba más en el fondo, si piensa eso, no tan simple, como el texto, el poco polar, como lo tenéis diciendo, pero en el fondo, como todo, ese no es algo específico, es algo común, en la academia europea, y Abraham, no es la excepción, pero siempre hay, su pulido, su pego, en ese punto, nada más, quería decir, y había una tercera cosa, más que quería decir, rápido, habló de uso, rápido, sobre lo de la, la historia de Beno, y habló de uso, como algo positivista, el polio, que se me hace muy interesante, este comentario, no sé si es cierto, pero lo que creo que sí es cierto, que hay un cierto, un cierto alejamiento, de la dialéctica en Bolívar, una vez incluso le pregunté, Bolívar, ¿qué pasa? ¿Por qué? no sé si es el término, una vez di una clase, en la UNAM, que se llamaba algo como, lógica dialéctica, era un poco, inspirado a mi, y le digo, tal, etc., entonces, Bolívar me dijo, ¿qué le llamas así en la clase? Es un título pésimo, lo he criticado mucho, y discutimos sobre esto, y él me decía, el concepto de dialéctica, está ocupado por el marxismo logmático, este es lo que me decía este día, esto ya no se puede salvar, esto no va a usar, este concepto, y creo que es una cuestión más que tecnológica, si se usa la palabra, creo que es una cuestión filosófica más densa, en ese sentido, creo que realmente se aleja paulatinamente del pensamiento dialéctico, y en muchos sentidos, pero creo que en ese sentido, no se me hace tan descargado, lo que dice David Moreno, no sé si es cierto, que llamarlo tal, pero es muy fuerte, pero símbolos dialécticos, creo que efectivamente no es, y justo los esquemas, que presentó Marcos, que se nota tu puesto, obviamente, un dialéctico en los esquemas, en Franckford, en Franckford, en Franckford, en Franckford, a veces los alumnos, a que vean los esquemas, empezaron siempre su punto, y siempre decía, el pensamiento esquemático, también a veces lo están mal, pero es que en la escuela de Franckford, tenía como una regla, no escrita, en aclarar, los esquemas, no seas, son por definición, antidiálecticos, entonces, no únicamente apagulable, Bolívar, porque tiene razones, porque lo hace, creo que sí, un alejamiento, el pensamiento dialéctico, lo considera, como un, como un, como un casi, un espiritismo, dogmático, pues, con ver, sociedad, algo así, lo veo que a lo mejor, lo ha sido muchas veces, no estoy diciendo, que Bolívar, esté equivocado en su fin, pero creo que tiene consecuencias graves, porque usted, en relación entre el valor, y el valor de uso, es más totalmente dialéctico, expone como una mercancía, y se puede, en su contrario, el mismo Bolívar, es de esos más jóvenes, lo que tiene todo el día, y hay poco a poco, que se aleja de eso, si se vuelve cada vez, es mi impresión, menos dialéctica, no creo que el mismo Bolívar, tiene un desarrollo, y no sé si quiere, como pasó también, a Ocamadón, ellos se alejan cada vez, más del máximo, porque ustedes, deben ser identificados, con el máximo dogmático, y creo que algo único, a ver si le pasa a Bolívar, no es loca, digamos, no es lo que a mí, le alejaste, del máximo dogmático, sin alejarse, del máximo genio, de alguna manera, menos que Ocamadón, no permite, pero creo que si le pasa, un poco de eso, pero ahora, vamos a querer comentar, eso sobre el problema, aunque no es así, yo no voy a comentar, a ver si, y a tú también, y le, y le, y le, y le, un poco, en realidad, este tema, para Marcos, y la doctora, para que no te parezca, muy bien, para que no te voy a hablar, si no te parece, que en el trabajo, me parece, es decir, concuerdo teniamente, con la tesis general, es decir, que la lectura correcta, de lo que hace Bolívar, es esta, esta simultaneidad, del proceso, significación, producción, pero mi pregunta, si no te parece, la comunicación que yo tengo, que, porque la idea de producción, porque él está trabajando ahí, es la de la reproducción, de la vida social de Marcos, si no te parece, que hay una adecuación, de ese concepto, a las estructuras, de la semiótica, de la semiótica abstracta, que es un poco, de este juego, y toda la historia, antes que al revés, es decir, antes que adecuar, a esas estructuras, de la semiótica, a la visión, de la reproducción social de Marcos, la pregunta es esa, si te parece, que lo más bien, es la inversa, es decir, el proceso, la noción, la reproducción social, se adecua, a la estructura, de los sistemas, tal como, de los sistemas de comunicación, tal como, de la semiótica, que utiliza Bolívar, y eso, para Marcos, para Carlos, creo que, por cualquier tiempo, no hubo chance de desarrollar algo, o sea, yo te diría que, sintéticamente, si puedes contarnos, cuáles te parecen, los núcleos, o los elementos más claros, donde se evidencia, la relación entre el pensamiento de Bolívar, y el psicoanálisis, te lo digo, porque mi impresión, es que la influencia no es mucha, las mediciones son muy escasas, y me parece que, no es que aparecen los fundamentos, con los cuales, lo que está pensando, en las entidades sociales, no sé, que es mi impresión, me intercedía mucho, la opinión, que es la opinión de eso. Ah, claro, y tiene que ver con esta relación, con este diálogo, no explícito, entre Bolívar y Javier, más, yo creo que el punto, el punto, está en el hecho, de que Bolívar, desde el pizado, y como quiera, sigue, sigue adoptando, de manera, enfática, la posibilidad, el sueño deseable, posible, de ser una revolución, y Javier, más, ha abandonado, por completo, esa revolución, desde, desde, quien sabe cuándo, entonces, el sentido, que tiene, reconstruir, toda, toda esta, esta, idea, de lo social, con la organización, señal, tiene un sentido, afirmativo, dejarlo más, y un sentido, subversivo, en el futuro, o sea, sin que quede, muy claro, o especificado, hacia dónde, esta subversión, pero, que no observa, entonces, si, si quisiera, yo, hay demasiadas cosas, se habló, de demasiado, este, en esto, y bueno, yo creo que no, una, una presión, o sea, yo, de la verdad, de la verdad, debe haber venido, Marcuse, entre, febrero y marzo, por lo siguiente, porque organizaba, profesor Lea, que era el director, de ciencias políticas, los famosos, cursos de gobierno, y invierno, después cambiaron, la verano, lo trajo gente, interesantísima, por eso, ya trajo, a su autor, su licita, lo sacó, un demonio, de gente, todavía, siguieron, haciéndose, como hasta, 72, 73, de los puntos, ya eso, de una noticia, entonces, había sido, febrero o marzo, y era, era, publicó, el nombre, de un, un poquito, de un, 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 ¿Y qué onda lo hacéis? Bueno, no afecta en nada a lo que yo dije, o sea, el hecho de que Bolívar haya salido de Alemania en el 65 y que no haya escrito nada en alemán, hasta que llegó a México, pues no era lo que yo decía, o sea, que el tratamiento que hace Bolívar sobre la revolución se puede referir hasta el 66, que es la fecha que le ponen a este texto, incluso también en el libro, que se llama Para el planteamiento general de la problemática de los movimientos revolucionarios del tercer mundo, que está en el libro, si yo me equivoqué, el ratón es el mamotreto ese que publicó el gobierno de Bolívar, si no es otro libro compilado, creo que por Maribel Moraña, que se llama Crítica de la Maladía Capitalista, que sí es un mamotreto con 800 páginas, entonces ahí viene, ahí viene eso, y a pie de página, esa referencia que dice a pie de página, este es el texto, bueno, aquí se llama Crítica de la Maladía, porque es un libro político, Maribel Moraña, pues es el editor del libro, no sé, no sé, ha incluido un texto de Bolívar y dice eso, a ver, espérame, es que pues déjame que se va a preguntar, porque es un político, no, es una antología, que se llama Bolívar, Chivarán, gente de la Maladía Capitalista, del gobierno de Bolivia, en donde participaron, en donde participaron, Gonzalo Gossalves, perdón, Gonzalo, Gonzalo Gossalves, yo creo que siempre pone eso, pero no creo que se lo ha inventado, porque dice, dice a pie de página, que es el texto, que ese texto es la tesis de grado en la Universidad Occidental de Berlín, bueno, está bien, no es cierto, no es cierto, sin embargo, sin embargo, pero el texto sí existe, y es el 66, y está en español, y ahí Bolívar trata el asunto de la revolución en los países del tercer mundo, ¿Qué página es? Ese no nos va a preguntar a los dos grados, lo que pasa es que, a ver, se llama, para el planteamiento general de la problemática de los dos libros, en el tercer mundo, en la página 361, y la página dice exactamente, tesis, y se tiene una de mis, ahí en el título, el artículo dice, tesis de grado para la Universidad de Berlín, el texto está fichado en el 66, entonces bueno, pues gracias por la aclaración, y que... Ah, sí, es un libro que se publicó en la revista, la Bocando, de la revista norteamericana, en el 66, en el 66, el punto es, el punto es, no es que sea de la mano, el punto es que ya en ese texto, Bolívar está tratando de remuneración, y está del lado, y es claro, claro que está del lado de la comisión, está pensando como, como un punto de movilidad, en este caso, con el ejemplo de Tanzania, Vietnam, UBA, bueno, eso es sobre eso, luego, si, Oriva, si, 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 si desestima un poco, como tú dices, este, esta, o sea, lo que hace Oriva, aunque no sé qué para, para decir que no, o para contestar, pues, es que, bueno, como mucha gente, pues, hacemos, toma la referencia, o bien, y deja otras fuera, incluso ese día, ahí en el Congreso, cuando él puso esta idea, que por cierto, me faltó decir, algunos elementos importantes, como que, los motivos, que piensa que son, los que, hacen que se caiga, este, el concreto mítico, son, pues, se cayó el Estado, pero, una cosa importante, es el desplazamiento, de la renta, de la tierra, a la renta tecnológica, en el Estado, eso no lo dice, y es, y es muy importante, también decir eso, porque, este aspecto, justamente, es el que mantiene, la relación, Estado, dice Bolívar Echeverría, a partir de, ya en la segunda mitad, del siglo XX, es totalmente visible, el asunto, pues, nada, no sé si, decía yo, a Bolívar Echeverría, que, mira, en ese texto, que tú estás citando, en unos 6 textos, uno de ellos, Bolívar Echeverría, al final, retoma el asunto, de la revolución, es un texto, ya como, de los que construyeron, en el siglo XXIX, para hablar, de la revolución, en los países, latinoamericanos, para referirse, a los horrores, que vienen, bien con la mente, del Perú, ¿no? Y luego, también trata, ahí, el tema, del concepto, de la arquitud, también relacionado, con la pena, de la revolución, ¿no? Tal y como, está planteado, bueno, en el esquema general, planteado por más, que luego, retoma mucho, ese es el punto, bueno, sí, sí, desestima, eso, sí, de verdad, ¿desestima? Sí, es verdad, o sea, elige, es cierto, pero me parece interesante, el asunto, porque puedes, tener una polémica, bastante, puntífera, sobre, los cuales son, las preguntas, que pone al final, de su ponencia, ese día, Carlos Oliva, son, dice, unas preguntas, perturbadoras, ante esta situación, del derrumbe, del complejo mítico, y del desmantelamiento, del Estado, dice, ¿puede el capitalismo, al desviar en forma sistemática, parte de la ganancia extraordinaria, hacia la renta tecnológica, engendrar otro complejo mítico, que regule su funcionamiento social, deben los movimientos sociales, y políticos, reinstaurar, es muy importante, restaurar, un perdonillo de la tierra, con la mayor independencia, el esquema de renta, y crédito capitalista, para restaurar, el tejido social, un porte fuerte, para los que están pidiendo, para los decoloniales, que piden el regreso a lo originario, el predominio de los señores de la tierra, implica el regreso, siempre restaurado, en las formas básicas de lo moderno, esto es, nuevas formas de constituirse la nación, de constitución de la vida democrática, y de la emergencia revolucionaria, ese día, lo menciona Oreniano, Oliva no tematiza el asunto de la democracia, nada más el decreco mítico, nada más la revolución, y la nación, la siguiente pregunta, ¿qué papel juega en todo esto, el nuevo Estado, supranacional, bajo la lógica del nuevo capitalismo, encarnado, en los organismos, por beneficios internacionales, pueden entrar en relación, es importante, pueden entrar en relación, como lo hacía el viejo Estado-Nación, con las comunidades originarias nacionales, ¿qué nuevas entidades sustituyen, en el viejo Estado-Nación, ¿cuál es el horizonte de la política, que se abre, en esta situación de caída, del complejo mítico moderno, en el centro, y en su vigencia, en la periferia? Me parece importante tratar este asunto, y bueno, luego la argumentación de David Moreno, es que es muy compleja, todo lo que está diciendo, también nos está hablando, nada más, en la periferia del vuelo, ¿no? Y bueno, también, diciendo, como dice que en Bolívar, hay desplazamiento, sí, ya bien, es como tú lo dices, ¿no? Pero que este desplazamiento, viene más bien, más que de Bolívar, viene de Max, ¿sí? Porque ya Max, ya hacia el 1875, estaría pisando otro terreno parado, porque se radicaliza, en su idea de revolución, pero, con un pie, digamos, en una cierta perspectiva romántica. Y bueno, eso apunta, hacia otra de las políticas, sobre el gobierno chéveriano, en donde se habla, de que lo que dice el Lolo, sobre el retos, el retos, creo que el romántico, también es revolucionario, ¿verdad? O sea, desde esos orígenes revolucionarios, la terapia, en el tipo de cariño, como lo que ven, así es. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, sobre lo que decía de Habermas, es que, en la interrupción, de las 15 teses, dice, que él no ve, que se trate, como un sejabe más, de que una moderada, sea un proyecto incompleto, sino que más bien, la moderada capitalista, ha secuestrado, a la modernidad original, en todo caso. Eso es que no se trata, de completar su proyecto, porque eso es, sería caminar, hacia más una hidratación, en todo caso, que lo más bien, es el proyecto de la modernidad, como un modelo capitalista. Si lo más bien, en todo caso, pues, que, diría, como el morir, que el biobarroco, que el intelecto, es neobarroco, pues, de alguna manera, intente restaurar, el barroco uso, pero, bueno, es un poco complicado, en un libro, más sobre el, el delitos barroco, a su método, el barroco, pero, estaría el asunto, que Bolívar, no, estaría, por la posición, delitos barroco, por un. ¿Por qué? Gracias. en casa, seguimos, pues, voy a, gracias por sus preguntas, sus comentarios, y, a ver, dice, el asunto, el uso, funcional, por eso, aparece, las secuencias, como, ya en una, para sostener, también, la psicología, digamos, lo que, Aristóteles, ubica, los ángulos, en el alma, es carta, necesitas pasiones, en el alma, Freud lleva, los afectos, a un estatuto, coloca el afecto, en la palabra, entonces, Freud sigue, con esta idea, tradicional, donde el cuerpo, está unido al alma, pero, precisamente, lo que lo une, que nos dice en el 15, es, pulsional, o sea, habría que ver, cómo es que opera, esta, esta cuestión pulsional, y es ahí, donde, la teoría crítica, toma, esta idea de pulsión, o cómo opera, eso, en el cuerpo, esta energía, libidina, porque, no, ya no es esta idea, hay rompe Freud, ¿no?, con esta idea clásica, no, al menos, en la filosofía, que lo que no ve un cuerpo, es el alma, sigue Freud, como una idea, de aparato psíquico, etc., pero es cómo opera, esta parte de lo pulsional, que es lo que tendría que, suscribir lo inconsciente, si, lo que es lo inconsciente, tiene que ver con, con la pulsión, porque hay un fragmento, de lo sexual, del deseo, porque el instinto, efectivamente, la cultura, lo segura, pero uno también, puede aguantar, un poco, de dormir, de ir al baño, de esa parte, sería algo, de instintivo, lo novedoso sería, que coloca, el afecto en la palabra, y lo que desfigura, precisamente, nuestras representaciones, es eso, funcional, por eso, es un concepto, de Freud, como antifilosófico, aunque es un vocalo, de la lengua alemana, también da, tiene esa recepción, como concepto, pero ya, ya hay un, un cambio, pues, lo que mueve al cuerpo, sería lo pulsional, no el alma, y eso es, es lo que, que después, por eso, toma, toma eco, me parece, en Marcuse, en Adorno, sobre todo, en eros y civilización, ¿no?, porque es, es incluir esta compuesta de eros, que está ligada, a la función, now, 父, tenía un con tho, beso primero, y así, que está ligada, y así, que está ligado, conора, aparte de, así, que está ligada, y así, eso, Gracias. 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 Gracias.